Y esto es de Pedro. ¿Por qué no lo haces? Y ti. ¿Por qué no lo haces? No te habrás enamorado de Marcos, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Marcos ¿Estás bien? ¿Quién es mal? Porque te olvidamos de todo lo bueno Yo nunca quisiera ¿Qué es esto? Es la historia Baby, just say yes Oh I got tired of waiting Wondering if you were ever coming around No, 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 no. I love you and that's all I really know. I talk to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby. Just say yes. We were both young when I first saw you. He hablado con Marcos y creo que se ha olvidado el día de hoy